A nivel local, sin juicio, la firma Monsanto decidió desistir del juicio contencioso administrativo, demanda de ilegitimidad, que había iniciado contra la municipalidad de Río Cuarto, quedando firme y vigente el decreto oportunamente dictado por el entonces intendente Juan Rubén Lluvre, que había rechazado la habilitación de la planta experimental de Monsanto. Una buena noticia, ¿sí? Alentadora respecto de lo que es esta decisión. Vamos a ver qué pasa con el transcurso de las horas y de los días. Y una situación que se replicó en otras ciudades, no solamente en Río Cuarto. Exactamente. A nivel provincia, autos eléctricos, como en otros lugares del mundo, Córdoba ya tiene su primer punto de carga público para autos eléctricos. En el marco de las Jornadas de Movilidad Sustentable, organizadas por EPEC, la empresa inauguró dos de estos puntos de carga para vehículos que funcionan precisamente con electricidad. A nivel nacional, falleció de un paro cardiorrespiratorio. Un niño de 11 años murió de un paro cardíaco horas después de haber sido golpeado durante una pelea ocurrida en la escuela primaria a la que asistía, en la localidad bonaerense de Zárate, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias!